Música Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos con un nuevo video en el video de hoy Vamos a reaccionar a todos los trailers de AngrySharEvolution Que AngrySharEvolution ha subido a su canal de Youtube Desde que crearon el canal hasta ahora Y hay telita, si hay telita porque al principio como el juego acaba de salir Pues sacamos un trailer del cancro gigante, un trailer de cada cosa O sea, va a estar muy guapo y nostálgico Si os mola el video y veo que tiene bastante visita y apoyo Pues haremos una segunda parte reaccionando a todos los trailers de AngrySharEvolution Y pues ya después podríamos hacer otro video reaccionando al trailer de todos los tiburones del juego Así que vamos para allá, primero vamos a reaccionar a todos los trailers de AngrySharEvolution Que en si ya vienen todos los trailers que FSBL ha subido a su canal Tanto de tiburones como de juegos, de lo que sea Vamos para allá, vamos a abrir por aquí Miren la barrita arriba que está petada de videos Todo esto es un video con cada cosa, empezamos hace 8 o 9 años más o menos Eh, con el primer video, AngrySharEvolution, original gameplay Los tengo aquí todos marcaditos para ver que video, pero vamos a empezar Desde el primero que subieron hasta el último del nuevo tiburón y tal Vale, empezamos No sé si alguna canción tendrá copias, espero que no, pero bueno Primer trailer, eh Nostalgia pura y dura Vale, voy a bajar un poco el volumen, espero que se me guarde y no tenga que estarlo bajando en cada video Nostalgia pura y dura O sea Tú imagínate O sea, tú imagínate estar en Hace 9 años 9-10 años Y que anuncien Este juego y que todavía no haya salido Y que tengas tantas ganas de probarlo Y tal, 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 o sea En plan el hype de probarlo por primera vez y tal Estaría brutal, tío Vale Seguimos Oh, 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 oh Empieza fuerte, eh Me gusta, vale Por lo del láser Oh Bastante bastante guapo, eh Madre mía Que el megalodón no cabe ni por Ni por los huecos, tú Miren la Cómo se ve la caracola a la izquierda, tío La caracola a la izquierda Madre mía Esto ya empieza ya directamente Con el fósil del principio, tío Qué guapo, tío Madre mía O sea, tú imagínate O sea, estar jugando A Angriza en esa época Y que saquen este trailer Megalodón O sea, yo me quedaría flipando En su época O sea, cuando el megalodón salió Tiene que ser una gozada Una pasada Ahora mismo no me tengo un tiburón nuevo Más grande, más grande, más grande Más grande, más grande Y ya estamos más que acostumbrados Y meh Pero en su época De jugar con tiburones chiquititos A que nos metan A la bestia del megalodón Eso se tiene que ser brutal, eh Este se supone que es el trailer Del cangrejo gigante ¿Puede ser? No, del jetpack Este se supone que es el trailer Del jetpack Sí, este es el jetpack Madre mía Te imagínate en esa época Cuando salió el juego No sé cuánto tardaría Entre la actualización y la actualización Pero en plan Que empiezas a jugar O sea, acaba de salir el juego Y Cada vídeo tiene su cinemática Que Acaba de salir el juego y tal Y O sea, yo creo que te lo pasas en un momento En su época cuando salió Yo creo que te lo pasas en un momento Vale, este sí creo que es el del cangrejo gigante ¿Puede ser? Te está diciendo que hay que desbloquear el tiburón blanco Tal Todos los objetos Las ropas Que guapo tío Yo cuando descubrí al megadón por primera vez Yo flipeo O sea Yo cuando juega en Grisar Evolution Por primera vez Y llegas al último tiburón Y se desbloquea el eso Oh la interfaz tío Que guapo ¿Por qué lo quitaron? Y se desbloquea el fósil Y luego Hace lo Oh tío El museo Y luego Hace lo que tienes que hacer Y Y se te desbloquea el megalodón O sea Eso era Una Diría que en su momento Una de las mejores Una de las mejores experiencias Como principiante Jugando a Grisar Evolution Tío O sea Ver como desbloqueas el megalodón Sin duda Vale aquí Vale, esta creo que es La primera actualización navideña Pudin Donde nos presentan también Al tiburón de hierro Con la actualización navideña Bad Santa El Santa Claus malvado Madre mía El pudin más o menos Da el tamaño del megalodón A ver como es el ahora El FGOL No Nos fallaron Aquí no hicieron nada Vale A ver el siguiente Tenemos unos cuantos aquí O sea Tenemos unos cuantos trailers Sarwek El primer trailer De Angrizar Con un Sarwek Primer trailer De Angrizar Ehh Uuuu Así que todo esto Lo metieron Las crías Las metieron Por la Sarwek Empezaron a meter Crías de tiburones Por la Sarwek Ya luego supongo Que se quedó Como parte del juego ¿No? Pero Cosa que no sabía Estoy descubriendo cositas ahora Por los trailers y tal O sea Las crías empezaron a meterlas Por la Sarwek No lo sabía Yo creo que se quedaron Ya definitivamente Con el logo ese ¿No? Vale Boss Fig El trailer Del cangrejo gigante Si no me equivoco Esta música Tiene toda la pinta De tener un copyright Que flipas Vale Nos presenta Todos los cangrejos gigantes Y creo que todavía No está el cangrejo gigante Gigante negro Puede ser Está el primero Primero el azul Y el verde A no ser que salga ahora Si, si estaba Si estaba Si estaba Si estaba Salió en el último En el último momento Ahí como para Para dar impresión Pero si estaba Si estaba Cangrejo gigante negro Siguiente trailer What the fuck Es el primer trailer Que veo Que veo De esto O sea No sabía Ni que era así Flipa Madre mía Que soy antiguo En la comunidad Angresaria Y tal Pero es primera vez Que veo este trailer Evolver Evolver Org La cueva de Kempy Le está enseñando Un par de cositas No, creo que Este es el trailer De 2014 Así era Angresar En 2014 Tiburón de hielo Tal Vale Este es Presentando Tangresaria En 2014 Básicamente Vale Tengo que quitarlo De que se reproduzcan Videos automáticos Vale Este El trailer Del mosasaurio Mister Snappy El trailer Del señor Mordiscos Mosasaurio Popular Ah, claro Por demanda popular Porque la gente Porque la gente Estaba pidiendo Por favor O sea Pues la gente Estaba pidiendo Por demanda popular Que metieran al mosasaurio Por eso lo metieron ¿No? Como Según acabo de entender Pero no le hicieron Un trailer guapo O sea No le hicieron Un trailer en plan Cinematográfico Sino Jugando con él Y ya está Vale Siguiente Trailer De la Sarwek De 2015 El anterior De 2014 A ver que nos metieron Con el de 2015 Vale Con el de 2015 A ver Que objetos Y demás Nos metieron Nos metieron El mapa De De la Sarwek El de la estatua Pinjo Shark Los fuegos artificiales Vale Pero O sea Por lo que entendí Vale No Quiero Anuncios Hambre Por favor Ahí Por lo que entendí Nos metieron Nada más que el mapa ¿No? Y los Y los Yepas ¿Puede ser? O sea Los Yepas no Los fuegos artificiales Este sería Trailer GP Creo que es el mismo Creo que es el mismo Pero igual Vamos a verlo de nuevo A ver si entiendo Por lo que todo entendido Según veo Esperate un momento Ah no No vale Estaba jugando con el robot Tiburones mató Un megalodón enemigo Y diciendo Estaba jugando Con el megalodón enemigo Pero no Estaba jugando Con el robot Tiburones mató Un megalodón enemigo Siguiente trailer Irish Hubs Tiburones voladores Vale Aquí nos están Aquí nos están presentando El espacio Con Tiburones voladores Tiburones espaciales Tiene pinta de que Toda esta música Tiene un copy tremendo Madre mía Que guapo Si por casualidad La música tiene copio O lo que sea gente Pues lo que haré Si YouTube me lo permite Quitarle el sonido De fondo y tal Con Vale Este es el trailer De Alan Trailer de Alan Gente Fuimos Al mapa De Alan Con las naves Espaciales Los nuevos animales Por así decirlo En el nuevo mapa Nuevos enemigos Que guapo A ver como termina No termina No termina De una forma bonita Como esperaba Vale Este es lo que nos hicieron Por el video Que nos hicieron Por la broma ¿No? El video que nos hicieron Por la broma Esta música También tiene pinta De tener un copy Que flipa Es que mira Es que mira Lo voy a quitar Hasta la música Porque tiene pinta De tener un copy Que flipa Este es el video Que nos hicieron Por la broma Del día de los inocentes Del nuevo tiburón Y durante ese día Podía jugar con Con este tiburón Dentro del juego Tiburón Que lo único Que podías hacer Básicamente Era mirar para los lados Mientras caes O sea no puedes Ni nadar Nada Mirar para los lados Mientras caes Molaría Molaría Poder Recuperar esa versión Tío Si alguien la consigue Por favor Que me lo diga en los comentarios Me contaste por privado O algo Y me la pasen Molaría muchísimo Probar esa versión Y traerlo de nuevo al canal Y mira que la ha buscado Pero no la ha encontrado Tío Ni siquiera sé que versión es Y no creo que lo ponga ¿No? Ni siquiera sé que versión es A lo mejor algún Iluminado Con la fecha del video Lo que sea Puede encontrar La versión del De la Aplicación y tal Pero me molaría muchísimo Traer un video Volviendo a probar Esta nueva cría Tío Porque sé que en su momento Grabó un video Probándolo y tal Pero Pero no se veía muy bien O algo de eso Y lo que al final Termina siendo Fue un reaccionando A la cría y tal Pero poco más O sea Básicamente el video Es esto Y ahora cae Toca suelo Y ahí se queda Y ahí se cae Y creo que ni siquiera Puede girar ya ¿No? Está gracioso Pero ha estado guay Tío Estaría guay Poder No sé Probarlo Y ver Que cosas Podemos sacar De esto O sea Molaría un montón Vale Siguiente A ver Este es el Trailer De 2016 Trailer A Angry Star Evolution Con 2016 Madre mía Es que Natasa Natasa es un poco Trailer Tío Eso de clavar a la gente Con la punta de las tacas Y dispararla O sea Es muy Trailer Angry Star Evolution Vale Perfecto Pero ¿Por qué se me activa esto? Que no quiero que se me reproduzca ningún video aleatorio Vale Ya van quedando menos gente Este es el de Angry Star Evolution 2017 Madre mía Pasamos desde 2016 Del tirón A 2017 Que aquí ya tenemos El mapa de Hawái Cambiaron de mapa Lo mismo de Natasa Que dispara Recopilaron Básicamente Hicieron un copypeg De algunas partes Del trailer anterior Y lo mismo Trailer 2017 Pero Lo único que cambia El nuevo mapa Fuera Siguiente Madre mía El audio Tío Este sería El trailer Del Dinosaur Este sería El trailer De Leo Por así decirlo Que los trailers Aquí en esta época No Y mira que aquí Ya estamos avanzados Ya Los trailers todavía Bueno Si no me equivoco Leo si tenía un trailer Guay ¿No? O era cuando terminaba El video Que terminaba De una forma guay ¿Puede ser? A ver como termina Creo que terminaba De una forma guay En plan Como Leo Rompiendo las piedras Y Pues no Pero sé que Leo Si tenía un trailer Guapo ¿No? Si no me equivoco No recuerdo bien A ver No sé si no lo subieron A Youtube O solo estaba en En algunas partes O algo No tengo ni idea Vale Este sería Angresar Evolution Navidad 2018 Angresar Evolution Navidad 2018 El árbol de navidad Sale por primera vez Si no me equivoco En 2018 El evento El evento De la 12 recompensa El regalo De De Papá Noel En el cinturón La nueva Cría de navidad De cría de nieve Este sería La navidad 2018 Que aquí en esta navidad Si no me equivoco Fue donde me regalaron Una de las Una de las cosas Que tengo por ahí Vale Aquí así Empezarían los primeros Trailer Con cinemática En el de Nessie Por lo menos Los que suben a Youtube Por lo menos Los que suben a Youtube Aquí fue cuando Se reveló Nessie Que aquí ya tiene Cinemática y tal Y mola más Mola más verlos Con cinemática y tal Ahora empezaremos A ver más tiburones A partir de Nessie Para adelante Creo que si Ya empezaremos a ver Los tiburones Con cinemática guapa Y termina así Como mola tío El trailer De Sargira Que guapo Ahí lo tenemos La bestia Cuando esto apareció Yo no me lo esperaba Para nada O sea Godzilla dentro De Angrizar Cuando metieron A Godzilla Sargira En Angrizar No me lo esperaba Para nada Pero ya después Me metieron otro Y otro Y otro Y otro Y otro Pero con el primero Que metieron Fue flipante O sea Para nada Me lo esperaba Sargira Mira que guapada Tío Que brutalidad Este sería El trailer De la bizar El trailer De la bizar Aquí lo tenemos Creo que no duran mucho Durán 20-30 segundos Cada vídeo A ver si termina De alguna forma guay No, no Como absorbiendo Para comerse Al Otro más El del Kraken Aquí ya Este trailer Como que Hicimos muchas Especulaciones Cuando se ven Los tentáculos En plan Creo que si no me equivoco Hasta que pensamos Que iban a meter El Calamar Colosal De Angrizar War De Angrizar Evolut O algo así Que guapo El trailer Este del Kraken Si me Me moló bastante Es uno de En el sentido Cinematográfico Uno de los mejores Por aquí También hicimos Muchas especulaciones Con este trailer Pues nos engañaron Bastante Pensaba Que pensábamos Muchos que iban a ser Multijugador Y al fin Acabo siendo Algo totalmente Diferente Multijugador Fake Por así decirlo Este sería Vale Como Unos tips Para Para jugar A lo de Shark Invaders A los Cubrones Invasores Es como que Quisieron Como que Quisieron Llenarnos Con algo Que llevábamos Tiempo pidiendo Y no nos dieron Lo que pedíamos Sino algo Totalmente Diferente O sea Que llevábamos Tiempo pidiendo El multijugador Esto le voy a quitar La música Como que llevábamos Tiempo pidiendo El multijugador Y como para Intentar Calmarnos O callarnos Nos dieron Algo parecido Pero Lo que hicieron Fue frustrarnos Más O sea Porque nos dieron Un multijugador Y luego nos sacan Esto Y es en plan Eh O sea Eh Y este sería El teaser De Creando al Luminite El El tiburón De la comunidad Que hizo José de la torre Y este sería El trailer Del luminite Que guapada Por cierto El trailer El trailer Muy 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 Guapo Seguramente Habrá más trailer Por ahí Que no estén En su canal De youtube Si no A lo mejor En sus páginas De facebook O twitter Pero por lo menos A los que estoy Reaccionando Es a los que están En youtube Muy muy guapos Por cierto Y encima Termina brutal Vale Aquí empezamos En lo toyo Las evoluciones Yo flipé Cuando vi esto Flipé O sea Cuando me metí En esto De las evoluciones Y tal Yo Flipé Yo lo único Pensaba Es Madre mía Que locura Cuanto contenido O sea Que brutalidad Y encima La miniatura Mira que está Muy muy guapa Tío Luego después Nos sacaron La segunda Tanda Y ahora Llevamos Un año Esperando la tercera O sea En el mismo año Creo que En el mismo año Pocos meses Más tarde Nos sacaron Las dos Tandas De evoluciones Y ya luego Nos sacaron La enveje Mobut Y aquí Seguimos esperando La tercera Tanda de evoluciones Brutal O sea Las evoluciones Mira aquí Que guapa Padre de miniatura Tío O sea Flipa Este sería El trailer De la Actualización De limpiar El océano Que es algo Por así decirlo Diferente que metieron Por así decirlo Nuevo mapa Digo nuevo mapa Porque es el mismo Pero Con toques Diferentes Pero bueno Para la Para ser la primera Vez que nos meten Algo Pues mira Diferente así Pues nuevo enemigo Y todo El enemigo De la basura Y tal Pero bueno El trailer Del behemoth Brutal O sea Que guapada Como empieza Tío Que guapada Como empieza Tío Y a ver Como termina Porque los trailers De estos Ahora si se los están Currando muchísimo Los trailers Ahora si se los están Currando una pasada Los trailers Porque miren El que viene ahora Vale Este sería El trailer De los manglares Este sería El trailer De los manglares Y ahora Y ahora Y ahora vendría Pues el último El del nuevo tiburón Aquí Por así decirlo Ya si que nos metieron Un nuevo mapa Un nuevo mapa Que es un mapa Que es un mapa Que es un mapa más chiquitito Pues para los manglares Y tal Pero bueno Algo es algo O sea Tampoco me quejo Y por así decirlo Es algo Bastante Bueno Bastante Algo diferente Ahí está Ecology Y por último Voy a Este quiero verlo En pantalla completa Desde el principio Porque es uno De los trailers Uno de los mejores trailers Y que no lo he visto Entero O sea Desde que salió No lo he visto Entero Se rompe el hielo Uff Uff Que guapada Miren como Salta del barco Y todo Flipa tío Flipa A este nivel ¿Por qué no nos hacen Una película tío? ¿Por qué no nos hacen Una película Dan Grisar O sea Literalmente Nos podrían Hacer una película De dibujos animados Dan Grisar Tío Fliparía A lo mejor Molaría muchísimo Una película De toda la historia De Dan Grisar O algo así Estaría brutal Pues bueno gente Este sería Desde Desde que salió Dan Grisar Por así decirlo Hasta ahora No sé cuánto Hace que salió Hace 8 o 9 años Buscaría la fecha De salida Dan Grisar Evolution Porque este será El trailer Pero el juego Creo que lo sacaron Mucho antes No sé si en 2012 O algo así En 2011 2012 si no me equivoco Pues bueno gente Espero que les haya gustado El vídeo Like, suscríbanse Si queréis una segunda parte Para los trailers De Dan Grisar War Y si queréis una tercera parte Para los trailers De todos los tiburones De Dan Grisar War Y Evolute Eso sí los haré En el mismo vídeo Like, suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Para que no siga creciendo Y hasta el próximo vídeo Gente Adiós Woooo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!